Muy buenos días niños y niñas del primer grado F del Colegio Nacional de la Libertad. Seguimos en la semana 9, hoy día 2 de junio del año 2020. Contribuimos al cuidado de los animales de nuestro entorno. La actividad para el día de hoy es ¿Cómo son los animales? Para esta actividad vamos a necesitar nuestro cuaderno, hojas de reuso, lápiz, borrador, colores y la ficha de qué está cubierto el cuerpo de los animales. Muy bien, pero antes de iniciar, como siempre, le recordamos lo que los médicos nos recomiendan para cuidar nuestra salud en esta pandemia. Lavarnos las manos mínimamente 20 segundos con agua y jabón. Mantener la distancia social mínimo de 2 metros. No salir de casa y usar las mascarillas. Muy bien niños, ya que iniciamos esta semana, hablando de los animales, sus características, sus necesidades, vamos a continuar. Hoy conoceremos los tipos de cubierta que presentan los animales y por qué son importantes para que puedan vivir. Nuestras metas. Describir las características de la cubierta de los animales y su importancia para la supervivencia. Comparar y clasificar los animales de acuerdo con el tipo de cubierta que tiene su cuerpo. Ahora, con ayuda de un familiar, lee con atención la siguiente situación. Mateo y su hermana Ana tienen como mascotas a un perro llamado Morris y a una gata llamada Mila. Mateo y Ana disfrutan de jugar con sus mascotas y ayudar en su cuidado. Últimamente, Mateo ha observado que Morris se rasca mucho. Le han salido unos granitos y se le ha caído el pelo por algunas partes del cuerpo, como su tronco y patas. Preocupados, ellos decidieron, junto a su papá, hacer una consulta al veterinario. En la consulta, el veterinario observó a Morris y les preguntó a Mateo y a su papá ¿Con qué frecuencia bañan a Morris y qué es lo que come? Mateo respondió que come pollo, camote, etc. Pero recordó que hace unas dos semanas, su hermana Ana le dio un poco de la sardina que le dan a la gata Mila. El veterinario les comentó que es posible que ese cambio de su comida sea la causa de lo que le ocurre a Morris. Ahora responde de manera oral. ¿Qué animales tiene Mateo y Ana como mascotas? ¿Qué le ha ocurrido a Morris? ¿De qué están cubiertos los cuerpos de Morris y Mila? ¿Por qué crees que se le ha caído el pelo a Morris y su piel tiene granitos? ¿Qué podría hacer Mateo y su familia para evitar que Morris se enferme? Con ayuda de un familiar, escribe la siguiente pregunta en tu cuaderno. ¿De qué está cubierto el cuerpo de los animales? ¿De qué está cubierto el cuerpo de los animales? Para responder a la pregunta, selecciona una respuesta. Según lo que conoces, con ayuda de un familiar, escribe la respuesta que seleccionaste en tu cuaderno. ¿El cuerpo de todos los animales está cubierto de pelos? ¿El cuerpo de los animales puede estar cubierto de plumas, pelos o escamas? ¿El cuerpo de los animales está cubierto solo de pelos y plumas? Piensa cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con tu dedo, cuál de las siguientes acciones podrías hacer. ¿Observar imágenes de animales en internet? ¿Observar a mi mascota o a los animales de la localidad? ¿Leer un libro o buscar la respuesta en internet? En esta oportunidad, te invitamos a realizar las siguientes acciones para responder a la pregunta. Observa las siguientes imágenes y señala con tu dedo qué cubierta le pertenece a cada animal. Bueno, ahí vemos una serie de cubiertas y has acostado a los animales, ¿no? Ustedes van a señalar con su dedito a dónde corresponde cada cubierta. A ver, empezamos. Muy bien, a la gallina. Al pescado. Muy bien. Al perrito. Muy bien. Y finalmente, a la ovejita. Muy bien. Ahora, nombra a otros dos animales de tu localidad o región que tengan las siguientes cubiertas. Escamas, pelos, plumas. Comenta con tu familiar los diferentes tipos de cubiertas del cuerpo de los animales. Menciónales cuáles son esos tipos. Te invitamos a desarrollar las actividades de la ficha. ¿De qué está cubierto el cuerpo de los animales? Bien, vamos a desarrollar la ficha de qué está cubierto el cuerpo de los animales. Los animales presentan diferentes tipos de cubiertas en su piel, como pelos, plumas, escamas o lana. Cada una de estas cubiertas les sirve de protección frente a los cambios de temperatura en el ambiente y les facilita su desplazamiento en el lugar donde viven. Tipos de cubierta, pelos y lana. El cuerpo de algunos animales, como el perro, el conejo, el caballo, entre otros, está cubierto por pelos que protegen su piel del sol y de los cambios de temperatura en el ambiente. Los animales que viven en lugares fríos tienen más pelos que los que viven en lugares calurosos. Otros animales, como las ovejas y alpacas, tienen el cuerpo cubierto de lana. Plumas, la gallina, el loro, la paloma, el pelícano, entre otras aves, tiene su cuerpo cubierto de plumas que las protegen del frío o el calor. También les permite volar. Algunas de ellas pueden volar muy alto. Gracias a las plumas, el frío no es un problema para ellas. Escamas. Peces, como el paiche y la trucha, tienen el cuerpo cubierto de escamas que les protegen de sus enemigos y además les facilitan nadar. Otros animales, como las lagartijas y serpientes, presentan escamas gruesas y duras que les protegen del sol. ¿Sabías que existe una raza de perros conocida como perro peruano sin pelo o simplemente perro calato, que a diferencia de otras razas de perro, presentan su piel sin cubierta? Algunos animales que viven en el agua o en un ambiente húmedo, como el sapo o la rana, tienen la piel desnuda. Después de leer la información sobre la cubierta de los animales, elabora con la ayuda de un familiar un esquema similar en tu cuaderno. Observa las imágenes de los animales y según el tipo de cubierta que presentan, escribe sus nombres en los recuadros de tu esquema. Tipos de cubierta de los animales. Pueden tener pelos, plumas, escamas, lana. Ejemplos. Muy bien, ahí vemos al gatito. ¿Y qué dibujaremos aquí? ¡Ah! Muy bien. A tu gallinita. Escamas. Acá tenemos una culebra. Lana. ¿Qué dibujaremos aquí? ¡Ah! Muy bien. A nuestra ovejita. Muy bien. Ahora escribimos cada una de sus características. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro esquema, pero ya incluyendo estos animalitos. Lagartija, loro, mono, alpaca, cuy, pato. ¡Genial! Ahora reflexiona y responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Por qué es importante la cubierta que tienen los animales en su cuerpo? ¿Qué sucedería si los animales se quedaran sin pelos? Luego de desarrollar la ficha e informarte sobre los tipos de cubierta de los animales, responde a la pregunta inicial en tu cuaderno. Responde a la pregunta completando un esquema similar en tu cuaderno. El cuerpo de los animales presenta diferentes tipos de cubierta como pelos, por ejemplo, el caballo, plumas, por ejemplo, la gallina, escamas, por ejemplo, la culebra, lana, por ejemplo, la ovejita. Muy bien. Ahora compara estas respuestas con tu respuesta inicial. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? ¿Qué sucedería si el loro no tuviera plumas y el conejo no estuviera cubierto por pelos? ¿Qué sucedería si el loro no tuviera plumas y el conejo no estuviera cubierto por pelos? Ahora vamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué tipo de cubierta presenta el cuerpo de los animales? ¿Qué animales de tu comunidad tienen el cuerpo cubierto de plumas y de escamas? ¿Por qué es importante para los animales tener pelos o plumas? ¿Qué hiciste para clasificar a los animales por su cubierta? Invita a tus familiares a realizar un juego divertido. Elabora en hojas de reuso carteles con las siguientes palabras. Escamas, pelos, plumas, lana, gato, cuy, loro, mono, pato, alpaca, lagartija, paichi. Luego coloca los carteles doblados en una bolsa y saquen por turnos un cartel. Si les sale por ejemplo escamas deberán decir el nombre de dos animales que tengan esa cubierta. Por el contrario, si les sale el nombre de un animal mencionarán la cubierta que posee. Si no aciertan perderán un turno. Pueden grabar el juego en video y compartirlo con familiares y amigos. Guarda tus hojas de registro, pues las utilizarás en la siguiente actividad en la que continuaremos conociendo a los animales. Con el apoyo de un familiar, revisa si lograste tus metas. Señala con tu dedo según corresponda. Mis metas. ¿Describí las características e importancia de la cubierta de los animales? ¿Diferencié a los animales por su tipo de cubierta? ¿Clasifiqué a algunos animales por su tipo de cubierta? Y finalmente, vamos a la lectura de las orientaciones dirigidas a las familias para el apoyo educativo. Para favorecer la lectura y escritura, puedes usar la entonación. Por ejemplo, en la actividad del día, sobre cómo son los animales. Cuando le lean el caso acerca de la mascota de Mateo y Ana, les sugerimos exagerar un poco la entonación y hacer gestos y movimientos como si contaran un cuento. Hagan pausas y respeten todos los signos de puntuación. Luego, pídanle a la niña o el niño que les cuente lo que entendió. Y háganle algunas preguntas como las siguientes. ¿Qué dice el texto del perrito? ¿Qué te gustó de la lectura? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Mateo? Cuando le brinden apoyo en la lectura de los textos sugeridos en la actividad, traten de mantener contacto físico-visual para captar su atención. Siéntense cerca a la niña o el niño. Dirijan su mirada hacia los ojos cuando participe. Asienten con la cabeza, etc. Recuerden que algunas veces la niña o el niño necesitará más tiempo para organizar sus ideas y dar una respuesta. Sean pacientes y afectuosos. Muy bien niños y niñas, ¡hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!